Empezamos con el Final Fantasy Vamos allá Vamos a continuar el capítulo 9 Nos quedamos ayer A medias Así que vamos A continuar A ver si Hoy terminamos En los bichillos ¿Dónde nos quedamos? Capítulo 9 Estamos haciendo el directo 24 Ya vamos Por el directo 24 ¿Has visto? Capítulo 9 Fuga por la vida Nos quedamos aquí Que supongo que tendré que streamear un poquito Porque Me costó ayer Enfrentarme A los malos Y no había manera Vamos ahí Sumido en la desolación Tras ver a su hijo Daes convertirse en su cristal Saz había elegido la muerte Sin embargo sigue con la vida Él y Vanil Presos de la coronel Dabata Viajan rumbo a la capital Eden Donde les espera el codazo Les han perdonado la vida Para quitársela después de un público Saber que Vanil Era responsable Que ya se hubiera convertido en Lucille Sal le había demostrado Pero ahora Ha recuperado la calma Vanil era una Lucille enemiga del nido Y había dormido durante siglos Convertida en cristal ¿Te me he obligado? Había perdido la memoria Esta confesión de Vanil Otorga una esperanza A la Saz quizá También pueda despertar del cristal Los dos aprovecharon un descuido De los soldados Para fugarse Ya no intentan huir De la realidad Buscan la libertad Para seguir viviendo Entre tanto Lainan y su grupo Van al rescate Derribando Uno tras otro A los esbierros enemigos Que le salen al paso Sí, sí Vamos allá Por lo que os comento Ayer nos quedamos aquí No había nada Y ahora Me ha subido mucho Lo único que no sé Vale Yo no sé Pues vamos a hacer un poquito De farmeo Y Vamos a Bueno Guardar No hace falta Pero bueno Guardaremos Por si acaso Vamos allá Y Vamos a empezar Vamos a empezar Por aquí Que estos serán Como más facilitos Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Pasar El círculo este Porque ayer Me fue como Imposible Espero que Hoy No se nos ponga tan difícil La cosa Y vayamos Más por Zarena Vamos a seguir Por aquí Bueno Al final El círculo Lo tenemos que hacer Igual Así que Vamos a seguir Primero A por Los soldados Y luego Ya vamos A por El A por El Estos Ya vimos Ayer Que los soldados Son Bastante durillos No No son los típicos soldados Ni los típicos bichos Que nos hemos ido encontrando Hasta el momento En la partida La verdad es que aquí El juego Ha entrado En otro Miren De Me nos matan al Fan Al Hawk Perdón A ver Que ya vamos A ver El bicho Aquí Si que sería interesante Ir los tres Porque el aturdir Nos va muy bien Para que se quite La coraza Sabéis que es muy duro Porque tiene la coraza Pero en el momento Que lo aturdimos La coraza se le va Hola Fran Acabamos de empezar Acabo de empezar Ahora mismo Y bueno Estoy pues aquí Donde me quedé ayer He empezado Por los bichos Más fáciles Bueno Y supongo que ahora Luego me saldrán Los otros tres Al paso Que son Con los que me quedé ayer Estoy con este A ver si Para estar curada La fan Un poco más Podemos Darle los tres Otra vez Y así Hacerle El aturdir Para que se le quite La coraza Vamos ahí A puntito Porque estoy dicho El problema es ese Es la coraza que tiene Vale Entonces ahora ya Sin la coraza Ya vamos a por él Lo que estaba comentando antes Que ahora ya Parece que Hayamos hecho un cambio De partida De juego Así que ha sido un cambio Entre entrar en esta nave Y encontrarnos En un tipo de juego Totalmente diferente En bichos Y en todo En tema de los ataques Mucho mal tiro Ay yo no he cambiado De formación Así le damos todo Aquí había una bolita Pero supongo que claro Como la cogí ayer Lo visto aquí Es donde Me encontré Con estos tres Entonces lo que voy a hacer Es Armear un poquito Por aquí dentro Con los bichos Que hay por aquí Pero por aquí Por aquí hay bichitos Y hay uno Vale Vamos a ver con este Que es uno solo Así Y así Si la Fang le hace un freno a los dos. Vamos aquí. A que se cure el agua. Ahora vamos a darle los tres. Hola, hola. Rebe, que nos has hecho un raid. Muchas gracias. Perdonad que he estado aquí en la batalla y no me he enterado. Muchas gracias por esos byes también. Rebe, un besito guapa. Se me ha acabado ahora. Y Juanri, ¿qué tal? Os voy leyendo así a distancia. Queen, creo que también te has conectado. Hola a todos. No sé si habéis visto. Juanri, gracias por esos byes. Un besito para ti también. Un beso... Súper fuerte. Súper agradecida. A los dos. Aquí en medio de la batalla. ¿Me estáis aquí? Sí, hemos cambiado... ...la ubicación. Por eso hoy tengo el portátil ahora un poco más lejos. Y bueno. Me habéis pillado también en medio de la batalla. Ahora os leo. A ver. Buenas, Juanri. Espérate que subo. Que me habéis hecho un montón de chachos en un momento. Ay, que no me va el ratón. ¿Qué le pasa? Vale. Seguro me ha realizado un rey con ocho. Muchas gracias. Rebe. Los byes de Rebe ahí. Encantada. Juanri. No, no he cambiado el horario. Queen, es que hoy... Sergi ha tenido que trabajar por la tarde. Entonces acabo ahora a las ocho y media y me he puesto. Vamos un poco con el teletrabajo. Lo siento. Buenas. Me estoy a explicar cómo va lo de los byes. Retro. Retros level. Encantada. No te conocía. Gracias por vernos. Estamos jugando al Final Fantasy XIII. Vamos por el capítulo 9. Los byes pagando. El Geras Kennedy. Buenas. Tampoco te conocíamos. Bienvenido al canal. Y... Aquí estamos. Muchas gracias. Espero que os guste. Ayer nos quedamos a mitad del capítulo. Que me quedé aquí clavada con... Con unos... Con unos bichillos. Pues acabo de empezar Queen. La verdad que he empezado hace muy poquito. Estaba un poco farmeando antes de ir a por los tres que me enganché ayer. Y a ver que si hoy puedo acabar con ellos. Porque la verdad es que... Muy mal. Ayer me quedé ahí. No... A ver aquí... Voy a ver. Vamos a por estos soldaditos. Y a ver si... Le falta la categoría al juego. No. No lo pones. Sí. Si no. Le he puesto. Joder. Final. Pensaba que sí. Ahora os continúo leyendo. Vale. Ah. Me dicen por aquí... Que lleva días fallando. Que igual es eso. Pero siempre lo pongo. Juego de rol. Final. Siempre lo pongo con el directo. De aquí no me moveré. No me quitaré ojo. Muchas gracias, Retro. Muchas gracias. Bueno, este canal es un poco un canal compartido. Aquí streameamos tres personas. ¿Vale? Yo, que soy Reme, que streameo el Final Fantasy XIII. Luego está el Sergi, que streamea tres juegos. Streamea el Witcher, el No Man's Sky y el Minecraft. Y luego está Fran, que ahora está streameando el Death... 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 Deathstrater. Lo he dicho mal, creo. Bueno, si no, ahora Fran creo que está por aquí. Stranding. Death, Stranding. Si no, ahora Fran nos lo pone. Que él está ahora aquí en el chat. ¿Vale? Ellos sobre todo hacen turno de noche. Yo siempre lo hago más pronto, sobre las cuatro de la tarde. Pero hoy es lo que le decía a la Queen. Que por temas del teletrabajo no me he podido poner antes. Vale, no lo pone. Lleva días fallando. Sí, eso es lo que me han comentado. Que lleva días fallando. Queen, nos comentas lo de los bytes. Los bytes no se devuelven. Tú compras bytes y se los envías a quien quieras. Cada byte envía un centimo que gana el streamer que lo reciba. O sea, estos bytes son pa' mí, ¿eh? No sé si lo he explicado bien. Sí, mira, has visto. Ahora el Fran lo ha puesto. El Death Stranding. Vale, Mercy Queen Retro. Lo has dicho perfecto. Gracias, Retro. Vale. Bueno, ya os he hecho un poco el resumen del canal. ¿Vale? Y bueno, yo es eso. Me habéis pillado a mitad capítulo. Que ayer no lo terminé. Porque me encontré con estos. Que son muy duritos. Entonces iba a hacer un poco. Eso. De levear un poquito. Para... Para antes de enfrentarme a ellos. ¿Vale? Voy con estos que son más facilitos. Y a ver. Vale. Voy a ir un poco por China. Vale. Bueno, ya sabéis que ahora estamos todos aquí enganchados al final. Porque la Rebe también hace su final 8. Vaya tela. Lo que nos han hecho los gustos estos ahora. Vamos aquí. Vamos a curarnos. Y vamos a por ellos. Me he equivocado de botón. Perdonad. Vamos aquí. Vale. Se ha cambiado. Wow. Mi día de suerte no he encontrado a uno. He encontrado a tres. Que ni me sí. Sí. El Fran en YouTube también hace el personal 5. Con la play. La Queen. Yo será la siguiente en el Final Fantasy 15. Sí. Yo también me lo estoy mirando el 15. No sé si te lo comenté. Por ciento en el Gankar. Con el Final Fantasy 19. En 15 días. Oh. Yo ahora. Bueno. Ya os lo comenté. Que he encontrado al final por Wallapop. Los dos. El 13-2 y el Linear Retro. Que me los dejan súper bien de precio. Pero hasta que no pase un poco la fase esta. Pues no puedo ir a recogerlo. Pasar un poco la fase esta de. La fase 0. La fase 1. No sé cuál es la que. La que podemos coger el coche y movernos. Pues iré a recogerlos. Pero bueno. Como todavía estoy jugando a este. Creo que me dará tiempo a acabarme este. Antes de ir a recoger los otros. O sea. Que no me acabaré este antes de. De que pueda ir seguro. Bueno. Espero. Que si no. Si no. Vaya tía. Voy a poner aquí que les haga un poco de freno. Que les haga un algo. Un antiescudo o algo. La. Porque estas se tiran de todo. Estas se tiran escudo. Más no sé qué. Más no sé cuándo. En que tres está. Tenemos que ponerles algo. Epa. Cambiar aquí. El menú nos ha dado el tiempo a echarle el freno. De aquí. De la pobre fan. Ya estaba comentando al principio del directo. A ver si me habéis oído. Que ha cambiado mucho el juego. El capítulo 9 ya. Ya ha empezado a ser. Durillo, durillo. No tiene nada que ver con. Como que nos hemos estado encontrando hasta ahora. Guay retro. Te dejo en abierto que voy a cenar. Muy bien, Juanri. Muchas gracias. Que aproveche. Gracias. Gracias. Adoro, Juanri. Te veo luego. Muy bien. Si no vayáis muy lejos. Queda mucho capítulo. Y queda todavía. A ver. Nos pasamos esto. Vamos a por este. Que también este es durillo. Pero bueno. Ahora solo es este. Así que yo os creo. Que los tres ahora. Podríamos hacernos con él. Ya le hemos hecho la turbid. Vamos a ir a rápido. Vale. Pues ahora vamos aquí. Así también cuando están los despegando. Es mucho más fácil. Es cuando solo hay dos. Es súper importante. El poder no subir la vitalidad. Y el tema ahora. Por ejemplo. Del freno y esto. Nada. Voy a hacer este caparazo. Pero bueno. Vamos aquí. Estoy quedándole. Estoy quedándole. Ya con el caparazón. La verdad que. Está mucho más. Voy a probar con. La ruina. Lo vemos. A ver así. Vale. Vale. Perfecto. Espero que los nuevos. Le habéis dado. Al corazoncito. Espero que sí. Hay un follow. A ver. Bueno. Realmente sigues atacando. Atascada. No, no. Estoy. O sea. Me quedé atascada aquí. O sea. Estoy farmeando un poquito Queen. Para poder ir a por. A por. A por. Los que me quedé atascada. Vale. Si no es un canal. Vale. Está aquí ya el ser ya hablando. Por eso. Que me quedé aquí. Atascadita. En este círculo. Vicioso. Que al final. No sé. Por dónde voy. Me quedo. Me quedo vueltas. Vale. Me quedé. Que aquí como ves. Hay tres. Pues son esos tres. Los que les tengo que dar. Porque creo que tengo que ir por esa puerta. Entonces. Claro. Tengo que ir a por ellos. Pero bueno. Aquí. Y aquí tengo tres más. No jodas. Claro. Es que tengo que ir. Sí o sí. A por. Los tres. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que es un poco de cobardes. Pero vamos a ir. A aumentarnos el tema del cristal. Que lo que hemos hecho ahora. Como la otra vez. Lo guardaremos. Y aquí tengo pájaros de estos. Por todos los lados. Bueno. Ya tengo. De los otros. A ver. Aquí hay uno. Aquí hay cuantos hay. Y hay tres también. Que no me libro. ¿De dónde tenía el guardar? Ya lo perdí el guardar. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? No tengo el guardar. Lo he visto antes. ¿Qué vamos por aquí arriba? No sé qué he hecho yo ahora. Lo he visto. Ya no encuentro el guardar. Está muy lejos. Lucha. Lucha. Al final esto es todo igual. Aquí está. ¿Y dónde está? Está muy lejos. Es que van en grupos de tres estos. Sí, claro. Está siendo un poco complicado. Pasármelo. Gracias, Retro. Buen provecho. Quédate ahí en abierto. A ver. Bueno. Nos hemos subido 20 puntitos más. Vamos aquí. Como sanador. Vamos aquí a aumentar. La ultracura. La magia. Y no sé si me dará. No. No me ha dado. Pero bueno. Tengo casi a tope. También. Y la fang le está aumentando como estructura. Vale. Vamos a aumentar aquí. Vale. Y ahora voy a la formación. Porque me he dado cuenta que hay una formación. Vale. A esta tengo esto. Y aquí. Me tenía que poner. Y obstructor. Y esta la cambio. Así. Y. Vale. Y ahora sí que ya. Voy a guardar. Y vamos. ¿Por dónde tengo que pasar? Al final es eso. El camino. Coja el camino que coja. Tengo que ir contra tres de estos. Ah, ya. Lo he visto súper claro. Y estos están aquí. Y tengo que ir contra ellos. A ver si puedo hacerlo. Es un ataque sorpresa. No creo. Pero. Ah, pues sí. Uf. Esto me va a dar. Mucha cancha. Ya. Ya. Ya hemos acuerdido a uno. Está súper bien. Esto me ha acuerdido a dos. Tiene el freno. Y a ver. Si el P. Que no tengo el freno. Voy a ponerme aquí. Solo le pego yo. La. 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 Encelestructora. Que van a la vez. Ahora vamos aquí. Esos bichos. Veis que se mueven un montón. Muy pesado. No sé si yo intento ir siempre a por el mismo Para Vamos otra vez aquí Vale Vamos otra vez 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 Vale Yo creo que Ahora sí que ya Creo que nos lo pasamos Es el último que nos queda Vamos Vamos aquí Todos dándole Y la barra parece que no No se le acabe nunca No lo habéis visto Uff Sí, sí Retro Sí, canal de YouTube Me hablaron de tú y yo estoy aprendiendo La verdad que me gusta Muy bien Si quieres nueve Sí, sí Pásate Pásate Retro Venga Vamos allá Conductor me han dado Solo Después de todo lo que he hecho Y ahora Diría que Nos toca salir Por esta puerta Y que vamos a salir Corriendo Por patas Ay, hidratación Me he dejado el vaso Ahora me lo trae Me he dejado el vaso Corriendo No me he dejado No, no me he dejado Encuentro No, no me he dejado Ok, no me he dejado Si nos quedamos No, no me he dejado flexibilidad Codewhite ya me has cajeado un chistazo Queen que no se, que lo tenéis que contar vosotros no yo, que yo no me se mira, una chuchería no se queda la energía chuche voy a guardar me he acumulado el chuche a ver se me han acabado los puntos se me han acabado los puntos Me he quedado ahí No sé qué formación llevo Estirado el sanador Estirado el sanador Y les voy a poner una vez Laminador Ganador Y ahora vamos a guardar También es en circulito Con el lío que me hago yo con el circulito A ver qué vais diciendo Lo tiene que decir normalmente Tiene que ser malos Pero eso no vale Te hemos pillado Retro, genial Queen, tienes que contarte el chiste Es que Lo contaría yo Pero es que No me Ah Me explica el Sergi Que pagáis mini puntos Para poder contar un chiste A ver estos Estos ayer nos quedaron a palitos Hemos terminado por el ordenanza Es así como más Bueno, menos fuerte diría yo Que los otros Vamos Vamos a curarnos Un poquito No vayamos ahora A Liarla Ya cuando no tocaba Asasins Muchas gracias Por ese raid De 6 Bienvenidos a todos Besito Asasins Alex Por esa raid Lo agradezco Lo agradezco Bienvenidos a todos Los que venís yo Parte de Alex Estamos haciendo Un Final Fantasy 13 Vamos por el capítulo 9 Estamos aquí en una nave Intentando salvar A la Vanilla alzada En este caso Ahora ellos Han escapado De donde estaban Y Los otros Los están intentando salvar Vale Va cada uno por su lado Pero están ahí Estamos aquí A ver si Nos cargamos A estos Flanes Electrónicos Un poco así Cuando hacen El electro Aquel Un poquito A ver Que decís Saludos Saludos Reme Alex Soy Reme Bienvenidos a todos Lulo Que tal Aquí haciéndoos promoción De los canales El Fran También Le hace promoción A la Queen Y promocionamos A todos los amigos Pero estamos todos aquí Para pasárnoslo bien Aquí creo que sí Que tengo que ir Por el medio Lo que veo O no No se han notado Muy claro Bueno Voy a continuar En los circulitos Aquí tengo una bolita Antes de abrir la bolita Me tengo que pegar Contra este Estaba clarísimo Bienvenidos Ya os he dicho A todos los que habéis venido De parte de Ashesins De Alex Espero que os quedéis Un ratito Con nosotros Aquí En el Final Fantasy 13 13 Que bien Hemos hecho Un ratito Stupendo Estupendo 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 Un ratito Estupendo Un ratito De la Turbiz ¿No era de 3? ¿O qué? Ahora Te digo Ahora ¿Qué os pasa? Va fatal Si Sabéis que pasa Que Yo creo que es porque Estamos todos en casa Y estamos todos Haciendo lo mismo Que jugar Y retransmitirlo Entonces pues Yo creo que Se colapsa un poco La red Pero yo Lo vuelvo a agradecer Los raids Las veces Que hagan falta A ver Aquí Tenemos Es por donde Tenemos que pasar A ver Este con Los dos Solos Porque antes Con los otros Tres Vale Pero ahora Es que No solo Los otros dos A ver Que tancio Nos da Está despertado El pelle Me había acabado De dormir El pelle Y no sé Si es que Chilla ahí Un poco Demasiado Perdonad Pobre El había acabado De dormir Y me ha vuelto A despertar Y yo no sé Si es esta calor Que está haciendo Últimamente Que El asesín Si he visto Que me asesino Hidratación Momento Que acabo El combate Vale Estoy un poquito Ocupada A ver Esto es más duro Vamos Con dos Se hace un poco Más lento Porque con tres Que uno cura Y los otros dos Le pegan Pero ahora claro Con dos Cuando los tenemos Que curar Solo le pega El Shad Y claro Vale Listo Ahora me ha dado a mí Vale Que estábamos a punto De llegar a la turbir Vale Ahora sí Que me voy a curar Vale Y ahora Vamos Los dos A por él Y todo Con el aturdir Es duro El bicho También sabéis Que en los puntos De chat Hicimos Si lo veis El tema Del telegram Para los que nos seguís Más seguido Yo os lo recomiendo Por un tema De por ejemplo Que hay veces Que cambiamos El tema Del directo Si queréis saber Que juego O cualquier cosa Pues podéis Canjear Los puntitos Por Este grupo De telegram Y ahí nos preguntáis Las dudas Las preguntas Que tengáis Vale Sé que algunos Que sois más seguidores A veces Os puede venir bien Así Los puntitos Estos de chat Pues En estas cosas Ahora nos va a tirar Aquí un super ataque Voy a cambiar Está cargando Está cargando Que se cubre La vanil Ahora otra vez Vamos a ver Con los dos A ver Con el bioláser Un tiro Para que se cure La vanil Ahora viene a por mí El lagarto Voy a hacerle Un golpe Circular No sé Mira Ah pues mira Va bien Vale Como dice el plan Al carrer Hoy jugará Sergi Pues no lo sé No sé Porque el horario Que hemos hecho Ya os comento Hemos cambiado un poco Por eso os he comentado El tema de De los puntos Del telegram Ayer me pasé Ayer me pasé Por el stream Y estaba jugando A minecraft Sí Ayer tocaba minecraft Hoy no sé Si hace directo Hoy es martes No sé lo que le toca Y ya me pierdo Hoy witcher Me dice The witcher ¿Qué pasa? Vamos a abrir la puerta ¿En serio? No No puede ser Que venga Todo esto A atacarnos Ah vale Pensaba que venía ahí Todo De golpe Está con violación De l'altro ¿Verdad? Vamos allá ¡Suscríbete! No, creo que me lo va a tirar a mí Creo que no me lo va a tirar a mí Vamos aquí a curarlo Está probando la acera, muy bien No, 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 no No, 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 no Vale, ahora Ahora Es que con la coraza le hemos quitado nada Ay, menos Y así todo es vivo, que el lagarto es vivo El churillo Y nosotros hoy también Como hemos merendado así tarde y tal Pues también pues Agargaremos un poquito la cena Ahí va, nos ha reparao Ah, vamos a darme Aku darme Creo que más o menos le he dado lo mismo Ay, ya me voy a equivocar, le he dado dos veces No A ver, tiro que cero A ver, si no va en el violazo Es el único ataque así que hace O nos muerde O nos hace el violazo No le doy alma en medio bien Ahora vamos Vamos a poder Cargar Vale Ya está Sí, estos son un poco durillos Son tipo las gárgolas Y Son No hacen así ataques muy fuertes Pero Son muy lentos A ver con él Para que no se quita el caparazón Creo que el Alex me había hecho un bebé Se le da mal Sí, está parando Y estamos despegando ¿Están llegando a algo? No creo que solo sea Buena suerte Eso parece mucho más como suerte Tienes un punto No para mí Eso Eso podemos hacer algo A ver Nueva formación Van a entrar El Hop La Fang Vale, vamos a guardar Antes Bueno, primero vamos El cristal Ahí va Antes de todas las batallas Me lo miro Y no No, lo conseguiré No Bueno Este es como sanador Y casi Casi le subo No ¿Los pies no van a funcionar? ¡No se lo va a dar tanto! ¡No se lo va a dar tanto! Bueno... Se lo va a dar tanto. y así vamos a por la bolita cogemos un poquito de puntos ah, espera voy a poner esto el afán los frene a todos change of plan eat this here here thank you ah, voy a poner esto ok ah 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 ¡Vamos! 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 Es que ya no tiene el futuro, ¿no? Voy a cambiar, a ver... A ver si... Podemos aguantar ahí... Vale, perfecto... Muy bien... Muy bien... Y ahora, vamos a ver qué tenemos aquí... Paño tempranero... Y vamos... A volver a guardar... Por lo menos pueda pasar ahora... No tenemos muchos puntitos, pero... Más vale eso que nada... Bien... Estaba a punto... Vale... He subido el rol de sanador... Perfecto... Ya, a ver ahora... Y... Casi... Vale... Pues vamos a ver... Qué es lo que tenemos... Por aquí... No lo vemos... Vamos a hacer un freno... Y antes nos ha ido bien el tema del freno también con esto... Que se mueven un montón... Que se mueven un montón... No hay otra persona... ¿Qué estos hacen? El tema del aéreo ese... Te quedan un montón de vida... Y mira que estos... Tienen vida ya estos personajes... No había una bolita... Mirá una bolita... Eso... No había aparecido... Y ahora voy a cursar... Quedera por el rechazo... Tengo la tela que te quedan... No hay... Y est- Tengo que desplazar... Acá es todo el ciclo A ver, es que no se ven los enemigos que tenemos aquí ahora A ver Uff, ahí vienen soldados Vienen soldados Por aquí No se cuantos vienen No se cuantos, no se cuantos No se cuantos, no se cuantos No se cuantos, no se cuantos, no se cuantos Si se mueve le pega la sangre No se cuantos, no se le puede poner Vale, ahora sí Está haciendo un capítulo de ataque, ataque, ataque sin parar Batalla, batalla, batalla No paramos Ay, No se cuantos, no se cuantos Arrules Y vale no se ha dado nada a la chufla conductor vamos por aquí Aquí hay dos más. Ya nos ha visto. Vamos. Al menos como le antes. ¿Esto hemos tocado? ¡Suscríbete! ... Cambiar aquí... Es así, vamos ya pegando... ...y creo que está allá... ¡Suscríbete al canal! 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 a mí tengo el otro el funcionador porque no me aparece para pegarle ah, vale, ahora ya me ha aparecido vamos a darle el funcionador eso, nos vamos a curar un poco porque hay que volver a hacerlo vale a ver, lo que hace son muchos hacen de todo, entonces son un poco pesados por eso pues voy a ver si puedo subir por aquí y voy a guardar, lo voy a dejar aquí porque ya son las 10 y ya me están reclamando voy a hacer los puntos de cristalium antes de irnos y ya lo dejaré aquí ya no sé por dónde estaba el nivel de rol como sanador vale, aquí vale estaba mal como sanadora le voy a subir aquí los puntos vale y vamos aquí me faltaba un poquito me faltaba un poquito más y casi le subo el nivel de rol bueno, pues lo he dicho lo voy a dejar aquí chicos mañana a ver si puedo acabar el capítulo porque no hay manera con este capítulo y nada voy a ver quién está por aquí mira, está Lulo pues os voy a hacer una raid al Lulo que está jugando al Apex vale espero que os guste y nada en un ratito se pondrá Fran vale a jugar venga nos vemos mañana un besito a todos y gracias a los nuevos por seguirnos un besito a todos Gracias. Gracias.